Soy Constanza Cortés, egresada en Turismo Aventura en Santo Tomás y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como Tomasina. Fue una experiencia súper grata, en primera instancia me encontraba nerviosa, pero al conocer a mis compañeros me sentí más cómoda y acogida por la comunidad Tomasina. Empezar, apoyar, ser empático con los compañeros y siempre dar nuestro mejor trabajo, dar todo lo bueno de nosotros. Mi experiencia fue súper entretenida, conocí a varia gente de otras carreras que me ayudaron de manera muy linda también. En el ámbito, por ejemplo, los que son de enfermería me ayudaron a aprender primeros auxilios, los que son de deporte me ayudaron en el mundo de los ejercicios. Eso, estamos más, somos buenos compañeros en general en la carrera. El apoyo de los docentes para mí fue fundamental. Yo en muchos de los terrenos prácticos necesité un apoyo y siempre estaban los profesores ahí, brindándonos la seguridad y los conocimientos que debemos enfrentar a distintas situaciones que podemos pasar ya sea en una montaña o en una oficina de cuatro paredes. Buena, dado a que ellos siempre utilizan este método de las puertas abiertas siempre que las necesitemos. Siempre estuvieron para mí hasta el último momento cuando estuve haciendo práctica me ofrecían ayudarme en todo aspecto. Lo que destaca en la calidad son nuestros docentes en la disposición y compromiso que tienen con sus alumnos entregando todo su apoyo y conocimiento de una forma práctica para que podamos desenvolvernos de una manera más activa en nuestras áreas. En el aspecto teórico, me brindó los conocimientos administrativos necesarios para poder destacar en mi trabajo y en lo práctico, al ser entrenado por el Centro de Entrenamiento Olímpico me entregó una sólida formación general y de alto rendimiento también. Bueno, en los ramos prácticos nosotros nos dedicamos a subir los cerros, hacemos travesías. Era muy entretenido, muy entretenido. De hecho, lo que me llamó la atención de la carrera son los ramos prácticos porque aprendemos haciendo más que nada y eso es lo importante. Aprendí varias cosas en Santo Tomás, pero lo que más me marcó y me destaca en mi trabajo es en el área administrativa. Soy súper responsable y organizada. Entonces tengo un manejo de Excel que me enseñaron a utilizarlo en mi carrera. Personalmente considero que la diferencia y valor agregado que da Santo Tomás se presenta en la formación y capacitación que brinda a sus alumnos, desarrollando futuros profesionales aptos y capacitados para enfrentar las diversas dificultades del mundo laboral, inculcando aspectos claves como la responsabilidad, compromiso, eficacia, empatía y entre otros aspectos más. En Santo Tomás fue una preparación excelente, fue súper completa. Nos enseñan desde el área de administración hasta el área de primeros auxilios de supervivencia, tenemos que escalar, también sabemos manejar distintos tipos de plataformas en el área administrativa, así que lo considero súper bueno. Me sirvió bastante. Como sabemos, Chile está ubicado como el mejor destino de turismo-aventura del mundo, en donde en esta carrera está orientada más en el ámbito del senderismo y media montaña, pero además también podemos ejercer dentro de otras áreas como reservas naturales, lugares históricos, con un amplio desarrollo cultural. Y actualmente yo me encuentro trabajando en un centro de escalada destacado acá en Santiago y desempeño la labor de subjefa. También hago clases para niños. Y todo esto fue gracias a Santo Tomás, a los conocimientos que me dieron. Sí, una de las maneras de independizarnos, nosotros puede ser guía de media montaña, llevar un grupo de 10 personas a un cerro y pasarlo chancho arriba. Otra opción puede ser instructor de escalada y enseñar el hermoso deporte. Y la que más me llama la atención es la que hace algunos de mis compañeros, que es grabarse y subir contenido de cada lugar turístico donde ellos van. Eso es lo más gratificante que hay, enseñar a lo que a nosotros nos gusta más que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!